Quirón Salud organiza por primera vez los servicios médicos de la Pili Yankee aquí en Sevilla. Este es un formato completamente nuevo en el cual nosotros desde el servicio médico tenemos que ofrecer a todos los médicos de cada equipo en un espacio amplio con todos los medios a su alcance para que puedan realizar todo tipo de tratamiento. Contamos con el Endiva, con el Diatermia, con el Adenredi para todo el tema de crioterapia y este ecógrafo de Canon que es de alta definición para poder tratar aquí a las jugadoras, para poder hacer el diagnóstico. Bueno, las jugadoras se trasladan como en todos los eventos que organizamos a un centro de Quirón Salud. En este caso es el centro de Quirón Salud del Sagrado Corazón. Y ahí tenemos todas las especialidades, tenemos todas las posibilidades de hacer analíticas, de hacer resonancias, de hacer cualquier tipo de prueba con lo cual estamos arropados también en ese sentido.